Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos ya a mi canal. Pues bueno, en esta ocasión les traigo un look en tonos azules. Voy a estar utilizando esta paleta de Wet n Wild, que es la Limited Edition de Color Icon, de la que salieron en Navidad, la Navidad pasada. Y son horneadas, estas sombras las utilizas tanto húmedas como en seco. Y funcionan mucho mejor en húmedas, porque creo yo que se aprecia más el shimmer que trae. Y pues bueno, sin más que decir, espero les guste, está muy sencillito. Lo pueden utilizar de noche. Yo lo veo, bueno, yo voy a salir en el día, pero lo veo más apto para la noche. Dependiendo de cómo sean tus gustos, si son cargados o son muy ligeros, pues bueno, te dejo la opción. Como les digo, espero les guste, denle manita arriba. Ya saben, chicas y chicos nuevos, suscribirse al canal. En el letrerito que dice arriba, suscribirse. Así que vamos con el tutorial para que vean el paso a paso. Ok, voy a comenzar aplicando una prebase. En este caso voy a utilizar la de Too Faced Shadow Insurance, que es la que más me gusta. Recuerden que es para prevenir que se hagan pliegues. A continuación con agua termal voy a mojar el pincel y agarrar esta primera sombra, que es como un plateado. Para esto pueden utilizar también agua o agua con glicerina o Mixing Medium o Fix Plus de MAC también. Es una alternativa. Voy a aplicarlo en la primera parte del ojo y enseguida agarrar con el mismo pincel a la vuelta el tono azul bajito y ponerlo enseguida del tono plateado que pusimos. Utilizando en húmedo estas sombras son mucho más potentes, resaltan mucho más el color. Y bueno, con un pincel para difuminar voy a arrastrar lo que haya quedado del color. Ahora con este pincel para difuminar voy a tomar el tono azul, azul marino, y lo voy a aplicar en la parte intermedia del pliegue. Voy a esparcir muy bien el color hasta que quede bien difuminado con los otros tonos. A continuación con esta sombra vainilla. Es como un color carne vainilla, es de Hot Pots de Coasta, es el M10. Todos los productos se los voy a dejar en la caja de información tal y como en el orden que los utilicé. Lo voy a poner en el arco de la ceja para difuminar lo que queda del azul, lo que queda restante del azul. Y ahora con un pincel de precisión pequeño voy a pasar a aplicar el tono negro de la paleta en la zona de contorno para dar profundidad. Aplicando y difuminando a la vez para que se integre bien en los colores. Voy a tomar un poquito más de ese negro con el pincel de precisión y lo voy a pasar en la parte de las pestañas inferiores. Junto con el azul, ese de mármol que yo le digo que es como un azul mundo, parece un mundo. Y con otro pincelito también de precisión voy a pasar en húmedo la sombrita blanquecina que está ahí en el área del lagrimal para iluminar. Esto es opcional pero a mí me gusta dar mucha iluminación ahí. Ahora sí, este es un vainilla, un tono vainilla. Y voy a irme por lo más alto de la ceja para dar un poquito más de luz. También estoy utilizando un hot pot que es el número M09. Y con este pincel ancho voy a barrer como si fuera un borrador, voy a trazar una línea más perfecta. A continuación pues rizo mis pestañas. Recuerden que de raíz a punta en tres puntos. Voy a agarrar poquita sombra negra. Yo voy a hacer el delineado con la sombra y con un pincel biselado. No quiero que mi delineado sea tan cargado pero esto es opcional obviamente. Y yo lo hago porque voy a integrar un delineado negro interno. Entonces ya me cierra mucho la mirada para mi tipo de ojo. Voy a estar utilizando el delineador mi favorito que es de Palladio. Es el Black Onyx. Y ahora pues paso a poner una capa o dos de Rimmel. Voy a utilizar el de Rimmel by London, el Lash Accelerator. A continuación voy a utilizar este rubor de la marca Tarte en el tono Tipsy. Es un naranjita. Es un rubor de mis favoritos que lo utilizo casi a diario. Tiene mucha duración en la piel. Dura por mucho tiempo sin que se vaya el color. Incluso para piel grasa. Y voy a pasar un poquito de polvo suelto de este con efecto húmedo. Y por último voy a utilizar este gloss de NYX. Es el Smoky Look. Que es un tono muy muy bonito. Muy natural. Muy favorecedor. Y no compite para nada con los ojos. Que ya los tengo muy maquillados. Pues espero les haya gustado chicas. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.